Este cabrón gato lagañoso, como le gusta jugar al hijo de la madre. ¿No tienes ganas o qué cabrón? 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 No hombre, este cabrón gato ya lleva como 20 cucarachas Muertas O 10 lagartijos Y 3 ratas Se nos viera este cabrón gato La gato Me encanta el pedo este gato Ahí le vamos a sentir Luego les cuento más de este gato El cabrón ¡Suscríbete al canal!